Quédate con ella si tienes atadura Si no es suficiente este amor Si son más grandes tus dudas Quédate con ella si no te bastan las ternuras Las canciones, los poemas, las entregas, nuestras locuras Quédate con ella si de la monotonía Decides adornar tus días de soledad y sonrisas fingidas Quédate con ella, continúa agotando tu vida Que se derrite como vela y humilando otras vidas Quédate con ella Quédate con ella si tienes ataduras Si no es suficiente este amor Si son más grandes tus dudas Quédate con ella si no te bastan las ternuras Las canciones, los poemas, las entregas, nuestras locuras Quédate con ella si de la monotonía Decides adornar tus días de soledad y sonrisas fingidas Quédate con ella, continúa agotando tu vida Que se derrite como vela y humilando otras vidas Quédate con ella, sigue tu camino, continúa En tierra de una vez este amor que para ti solo fue una aventura Quédate con ella Quédate con ella, no muestra una ilusión Fue, tachada de imposible, una fantasía Y nunca podrás ser Quédate con ella Quédate con ella, aunque mi cuerpo o mis labios Nunca te lo digan Y solo me atreva a decirlo en una canción o poesía Quédate con ella, un besito amor Pienso que es mejor así Quédate con ella Quédate con ella Quédate con ella Quédate con ella Si tienes ataduras Si no es suficiente este amor Si son más grandes tus dudas Quédate con ella Quédate con ella Y decir tu amor Pienso que es mejor así Quédate con ella Quédate con ella Oh, 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 oh Y cupe derechito a tu corazón